Hola, bienvenidos a este capítulo número 8 en donde vamos a aprender cómo funciona la parte gráfica de Android, cómo le hacemos para mostrar una cara decente al usuario que va a usar nuestra aplicación. Comenzamos hablando sobre los layouts, que en realidad estos layouts están en un directorio que se llama layout y van a terminar siempre el archivo en una extensión que se conoce como .xml y esta extensión es en realidad pues la extensión del formato que vamos a estar trabajando. Los que han desarrollado web o conocen algo de HTML pues se les hará muy similar. En realidad es muy sencillo porque trabaja en base a etiquetas que se conocen también o se trabajan con nodos y se van anidando elementos adentro de otros elementos. Entonces voy a darle clic a este archivo para abrirlo y podemos ver la parte gráfica. Esta en realidad yo la veo bastante igual a Eclipse, no veo ningún detalle raro, pero bueno supongamos que es un poco más amigable. En realidad estéticamente es un poco mejor, pero lógicamente funciona casi igual. Tiene sus diferencias, claro que sí, pero hasta el principio trabaja bien. Ahora, el detalle de Eclipse es que la parte gráfica normalmente luego mostraba bastantes errores o bugs, entonces también no era tan confiable. Por eso la mayoría preferían trabajar con el código a secas. Para trabajar con una parte gráfica tenemos dos opciones. La parte de diseño, por ejemplo, esta que estamos viendo, en donde yo quito, pongo mis elementos, mis pestañas, lo que estoy haciendo es hacer pequeñito mis opciones. Estos son mis menús, mis opciones que tengo para colocar, mis elementos, que es la parte de diseño. Aquí lo podemos ver en la pestaña y tenemos una segunda parte que se llama de código. Le damos clic y esto que estoy viendo aquí, en realidad, es esto que estamos viendo aquí. O sea que yo puedo manipular esta parte de dos opciones, que es de opción gráfica y de opción de texto. Para trabajar con el texto solamente le damos clic y nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos todos los elementos que forman parte de ésta. El Relative Layout, bueno, es un elemento que me sirve como contenedor, que lo veremos igual y más adelante. Y luego viene el TextView, que en realidad es el elemento en donde colocamos el texto hola mundo, ese que está aquí. Entonces, como podemos ver, podemos trabajar con estos elementos. ¿Qué sucede si yo quisiera agregar, por ejemplo, un botón? Entonces me voy a la parte de Widgets, selecciono un botón, lo arrastro y lo coloco, por ejemplo, aquí. Lo suelto y ahí ya tengo un botón. Algo que creo que le gusta mucho a la gente es esta parte gráfica, porque, por ejemplo, del lado derecho yo puedo ir seleccionando sus opciones. Esto es, en realidad, digamos hacerlo de una forma más ligera, porque no tengo yo que andar teclando todo el código. Por ejemplo, si yo quiero que esto cambie, voy a tener algunas opciones, por ejemplo, el background. Yo le puedo dar clic aquí y tengo algunos ya definidos. Ahora, yo le puedo dar en la opción de color y selecciono, por ejemplo, el rojo. Le damos OK y vemos como el texto, bueno, el color del botón cambia. Yo este texto, por ejemplo, también lo voy a poder, lo vamos a poder cambiar. O sea, no solamente se puede cambiar lo que tiene que referente al botón, sino en realidad todo lo que tiene que ver con este elemento. Entonces, por ejemplo, ya tenemos, en este caso, el color de fondo, que lo podemos ver, estaba por aquí, es esta opción. Ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es seleccionar, aquí, ¿dónde está? Vamos a seleccionar el alfa. ¿Vale? Que el alfa me va a permitir a mí, por ejemplo, si yo le coloco 100. ¿Vale? Ahora le voy a colocar 10. Ahí está, 0. Vamos a ir viendo la diferencia. Le voy a colocar 0.5. Vemos que me lo vuelve un poco menos transparente. Le voy a colocar 10 y me lo deja casi transparente, casi no se alcanza a percibir. Ahora le voy a colocar 1 y me lo deja normal. El alfa es un nivel de transparencia que le da a los elementos. Es como, por ejemplo, si yo digo, tengo del 0 al 1, entonces, si yo pongo 0.5, queda 50% transparente. Entonces, aquí vamos a encontrar todas las opciones que podemos trabajar, todos los elementos que contiene este botón. Y no solamente el botón, cuando yo seleccione este elemento del texto, este elemento se llama TextView, que lo vamos a encontrar por aquí. Por aquí, por aquí debe estar. La verdad es que yo no estoy muy acostumbrado a la parte gráfica porque todo lo tecleo. Aquí en el TextFields debe estar. No, tampoco está. Pero tiene que estar en alguno. ¿Vale? Déjenme buscarlo. Blind TextView. Aquí está, es este. ¿Vale? Lo que sé es que yo no estoy, como decía, muy familiarizado con todos estos. Aquí tenemos elementos, solamente hay que agruparlos mentalmente y saber, bueno, si estamos trabajando, por ejemplo, con horas, pues aquí me sale una opción. Si estamos trabajando a un nivel experto, aquí hay elementos avanzados para trabajar. Y si vamos al Custom a personalizar, pues tenemos, por ejemplo, en este caso, los Fragments. Entonces, en realidad, pues no solamente es arrastrar botones, hay que conocer cada uno de estos elementos. Pero, como decía, yo los manejo de forma de texto. Así, los voy creando. ¿Vale? Entonces, ya tenemos esto, por ejemplo. Selecciono un TextView y de este lado todas las propiedades, aquí está el nombre, van a ir cambiando. Porque a lo mejor el botón y el TextView no tienen las mismas propiedades. Es muy sencillo. Entonces, solamente por eso se van mostrando. Esta forma me permite trabajar de una forma, digamos, Adobe, este tipo de herramientas de diseño, Photoshop, Illustrator. Y de este lado también me permite trabajar con una cosa que se llama el Component Tree. El Component Tree lo que hace es acomodarme los elementos en base a un orden, a una jerarquía. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta Activity, tenemos Device Screen, que es el tamaño de la pantalla, ¿no? Eso es lo que está haciendo referencia. Después viene el RelativeLayout. ¿Qué diablos es el RelativeLayout? Bueno, si me voy al texto, podemos ver que hay un contenedor por llamarlo padre. ¿Por qué lo llamamos padre? Porque es el contenedor principal de mi Activity. Y adentro, ¿por qué decimos adentro? Porque podemos ver que aquí se cierra la etiqueta RelativeLayout y aquí está abierta. Entonces, estos dos están adentro de RelativeLayout. Entonces, por eso RelativeLayout es el padre del TextView y es el padre también del botón. Entonces, vamos a irnos al Component Tree y vamos a ver qué RelativeLayout los contiene. Los escondo, los muestro y aquí están. TextView y botón son, en realidad, elementos que se están mostrando adentro y están, repito, son elementos que se están mostrando y están adentro de RelativeLayout. Entonces, podemos trabajar con la parte gráfica sin ningún problema, a comparación de lo que hacíamos en Eclipse, que normalmente sí llegaba a tener errores en esta parte de gráficos. También vamos a darnos cuenta que tenemos diferentes opciones por aquí arriba, que vamos a ir conociendo más adelante.